Siempre se descubren cosas, cosas inexplicables a veces, uno encuentra la explicación de eso. Yo creo que hay que ayudar a todo eso, a todo lo que hagan los antropólogos, a todo lo que hagan los historiadores. Es una forma de llegar a la verdad, a toda la crueldad de esa verdad. Estoy de acuerdo. Bueno, la idea es, tenemos destapado lo que es terraza patio trasero. Estamos ingresando a la casa, estamos por fuera de la casa, en la parte delantera, destapando un piso de entrada bastante importante. Estamos descubriendo estructuras importantes, muros exteriores y comienzo de la aparición del sótano, donde hay muchísima información que estuvimos sacando de todo tipo, que tiene que ver con todo lo que es de la casa. Las expectativas es seguir avanzando específicamente en el sótano, pero ya te digo, estamos parados por un tema de conservación. Cada vez hay más testimonios acerca del sótano, por lo cual, bueno, fuertemente vamos a trabajar ahí, con expectativas de que es una de las estructuras más enteras de lo que sería la casa en este momento. Y las expectativas también son el trabajo con la comunidad, que la comunidad se acerque y se unida y vuelta con los distintos organismos, conformar reuniones participativas, plenarias de discusión de este tema, para ver realmente, no solo nosotros no tenemos ganas de imponer lo que se va a hacer acá, sino realmente que se logre unida y vuelta y de ver qué quiere la gente que sea este lugar. Dentro de las expectativas tenemos, son distintos momentos, distintas etapas de trabajo, es culminar esta primer gran etapa de trabajo, que es el despeje de la estructura principal, segunda etapa de trabajo, ingresar a la estructura menor de la casa, y una tercera etapa de trabajo podría ser el trabajo sobre los pozos y posibles túneles, es la investigación dentro del predio. Los pioneros de esto son Sara y Jaime Steinberg, que son dos de los más antiguos fundadores familiares de detenidos desaparecidos por razones políticas, tienen a su hijo Luis desaparecido, y ellos son luchadores por los derechos humanos desde hace dos décadas, o más, de modo que ellos fueron los que empezaron a multiplicar la invitación. Bueno, nosotros tenemos una militancia en derechos humanos de muchos años, desde el 76. Conocíamos mucha gente a la que invitamos, a los vecinos de Urlinga, de Morón, y vino mucha gente para colaborar. En el camino se desgranó, alguna gente quedó, otros se incorporaron. El miedo que impregnaron en la gente, desde el año 76 o antes, con la estresa, subsistió y subsiste en mucha gente. Yo digo que el que no tiene miedo es un irresponsable, pero el miedo se supera con la militancia, con la comprensión y con el objetivo. El objetivo nuestro, o de la asociación por la memoria y la vida, es que este primer centro clandestino en toda América Latina, que tomó estado público para que lo hiciéramos de marchar como un recuerdo vivo, lo queremos mantener y que sirva de ejemplo, como dije antes. Bueno, hay diversas formas como se hicieron los genocidios, pero la muerte argentina, que es la desaparición de personas, es tal vez el más terrible de todos, porque se dejó absolutamente en la ignorancia de los allegados, de los parientes, dónde fue, cómo murió, es decir, ni siquiera tener la valentía de decir, fue ejecutado fulano de tal, y se acabó, ya estaba, digamos, como sabían, no, es decir, la desaparición, los que los europeos llaman la muerte argentina, es la primera vez que se hace una cosa así, se hace desaparecer. Y está eso en el cinismo del Teniente General Videla, cuando los periodistas extranjeros le preguntan, que la gente, los parientes reclaman, dónde están la gente que fue prisionera, fue tomada prisionera, y él en forma cínica, sonriendo, responde, no están ni muertos ni vivos, están desaparecidos, y lo repite otra vez, repito, no están ni muertos ni vivos, están desaparecidos, nuevo término, sí, desaparecidos, pero dónde, quién, quién los hizo desaparecer, qué es esto. Entonces, es algo que va a quedar siempre, desgraciadamente, en nuestra historia, y en la historia de los genocidios, y de los crímenes políticos, la desaparición de personas. Agregado a esto, que previamente era bestialmente torturado, se los hacía vivir en esas cárceles, son esas, como en la mansión Seré, como si fueran animales, como si fueran perros. Yo tenía 23 años, en el momento en que fui secuestrado, era un joven, en realidad bastante típico para la época, un joven politizado, participaba activamente en la vida política, el clima político, en la década de 70, era un clima muy álgido, en el 77, yo jugaba al fútbol, en la primera de Almagro, estudiaba filosofía por las noches, tenía, en ese sentido, dos vidas paralelas, que no se tocaban, que no se comunicaban una con otra, tenía una vida muy activa, muy activa, prácticamente no paraba en casa, y en medio de esas actividades, en medio de mi carrera futbolística, de mis estudios, de mi interés por la política, caigo secuestrado. El 23 de noviembre del 77, soy recogido, soy secuestrado por un grupo de operaciones de la Fuerza Aérea, y conducido a la que se denominaba Atila, en la jerga de los secuestradores, que era la mansión Serena. El 21 de octubre del 77, en la madrugada, a las 3 de la mañana aproximadamente, llegan a casa de mis padres, donde vivía junto con mis padres, mi abuela y mi hermano, un grupo de unas 15 personas civil, fuertemente armadas, rodean la casa, toman posesión de la casa, y me empiezan a interrogar, me estaban buscando, me estaban buscando a mí, preguntan por mí, empiezan a interrogar, y evidentemente había alguien afuera, con el que iban a hablar, recogían datos, y me venían a interrogar, me hacían preguntas, y al cabo de un breve interrogatorio, así como estamos hablando ahora, unos 10 minutos, o 15 minutos, entonces deciden llevarme, me sacan, me tabiquean, me ponen unas esposas, y me ponen, me hacen subir a la parte trasera, una camioneta tipo F100, con cabina, me hacen entrar ahí a los golpes, me acuestan en el piso, y arrancamos, en el medio de gritos, amenazas, tiraron al piso, de la camioneta, me pusieron una venda, o sea, me tabicaron, yo noté, que cruzamos un paso a nivel, inmediatamente al salir, ya de casa, entonces, tenía que ser, por supuesto, el paso a nivel, de Ciudad de la Norte, donde yo vivía, hacia Rivadavia, hacia Ciudad de la Sur, seguimos andando, cruzamos otro paso a nivel, que supuse que era el paso a nivel, en Aedo, para venir para esta zona, el tiempo de viaje fue aproximadamente, calculé 20, 25 minutos, el tiempo que puede tomar, llegar a Ciudad de la, hasta esta zona. Al principio, trato de seguir, la trayectoria, ver para donde doblamos, la izquierda, la izquierda, la derecha, a cada momento me pierdo, pero, en un determinado momento, cruzamos la vía del tren, del Sarmiento, dan vueltas por el otro lado, y volvemos a cruzar la vía, del ferrocarril, o sea, me di cuenta que estaban, dando vueltas, para que me pierda, para que no pueda seguir, lo que también me di cuenta, que estábamos, del mismo lado de la vía, de donde habíamos salido, y que seguíamos, por la zona oeste, de capital, de provincia. Yo me di cuenta, que estaba secuestrado, en este lugar, o en las inmediaciones, de este lugar, en esta zona, por diversos, datos que fui recogiendo, que fuimos recogiendo, en el cuarto, diversas observaciones, que fuimos haciendo, en el cuarto, durante el transcurso, de la semana, yo estuve secuestrado, 120 días, 4 meses exactamente, por ejemplo, nosotros escuchábamos, el traqueteo, de un tren, 14 veces, o sea, el tren delantero, y el tren trasero, son dos traqueteos, por decirlo así, por cada vagón, lo escuchábamos, 14 veces, era un tren eléctrico, evidentemente, y tenía que ser, el ferrocarril Sarmiento, porque en la época, tenía siete vagones, y era el único, electrificado, de siete vagones, escuchábamos, este ruido, que se escucha, una vía, muy, digamos, transitada, que tenía que ser, Río Adavia, porque estaba cerca, de la vía, escuchábamos, el ruido, de los autos, más nítidamente, más cerca, que el del traqueteo, de los trenes, lo cual nos indicaba, que estábamos, en la zona sur, Río Adavia, más cerca, de nosotros, es decir, con Río Adavia, entre la vía, y el lugar, en donde estábamos, a mí, me trajeron, a mí me levantaron, de Ciudadela, yo vivía en Ciudadela, Guillermo Fernández, que ya estaba, en la casa, secuestrado, dos meses antes, que yo, vivía en Morón, fuimos compañeros, de pieza, los últimos, tres meses, de mi cautiverio, al mes, fui pasado, la pieza, de los veteranos, había demorado, en llegar aquí, a él, lo habían traído aquí, en unos 15 minutos, de la zona de Morón, es decir, más o menos, todos estos datos, combinados, en su conjunto, indicaban, bueno, más o menos, en las afueras, de Castelar, Itusengo, lado sur, cerca de la vía, se escuchaba el tren, o sea, nosotros establecimos, el lugar, en donde estábamos, aproximadamente, con un margen de horror, de no más de 500 metros, nosotros sabíamos exactamente, en donde estábamos, casi. Alguien dice, algunos compañeros, que entraban por ahí, y, yo estoy seguro, que a mí me trajeron por ahí, porque, recuerdo que el auto paró, y él le dijo, desatá el alambre, y corrieron como un alambre, y era un pastizal tremendo, que, no es que me trajeron directo, sino me llevaron a dar vuelta, todo, por todos lados, se ve que este era un parque grande, de ramas, agua, barro, los hacían confundir un poco, acá adentro. Durante el trayecto, me digo que, si, en algún momento, si bajando, piso, pasto, dije, bueno, pues me fusilan, como a tantos otros, y tantas historias, que ya había, escuchado, y efectivamente, bajo de la camioneta, piso, pasto, dije, bueno, se acabó, y, me dicen, bueno, vení para acá, me llevan a los golpes, y me hacen entrar, en la mansión Cere, y, fue ahí que me dije, uy, la que me espera, ¿no? Dije, creo que en ese momento, hubiese preferido que, que tiren, porque dije, bueno, ahora sí que, que viene la parte fea, de todo este asunto, y bueno, no me equivoqué, ¿no? ¿No?